Es bien importante entender en qué punto cada empresa está en su jornada de adopción de la nube. Es importante saber en qué punto cada organización ha hecho, digamos, esta reflexión o en qué tipo, digamos, de nivel de adopción, si están en una parte inicial en la cual básicamente es el primer proyecto de nube que tienen, en el cual pues aún no tienen tantas aplicaciones o desplegadas y están más enfocados en entender, esa es la parte inicial, es un proyecto el cual los motiva a experimentar en la nube o ya están en una segunda etapa, la parte de los fundamentos donde ese primer proyecto ya les dejó aprendizajes que de alguna manera les permiten implementar nuevas cargas de trabajo, nuevas aplicaciones y que de alguna forma les implica dentro de las organizaciones empezar a desarrollar proyectos y habilidades que les permitan ir a un siguiente nivel. Una tercera etapa es la consolidación donde prácticamente la decisión de la nube ya no es una opción, es digamos el estándar y definitivamente lo que buscan en este punto es tener múltiples proyectos en la nube a las áreas de trabajo que puedan para que de esa manera su enfoque es centrar y mejorar y ampliar básicamente el uso de estos tipos de recursos. O si ya definitivamente no digamos ya toda la organización está volcada a utilizar la nube, claramente es un punto ya de reinvención donde las cosas que tienen las van a hacer cada vez de una manera mucho más enfocada mucho más especializada y dependiendo de cómo han hecho esa adopción pues va a ser mucho más fácil y más digamos más relevante digamos entender este tipo de información que les vamos a compartir hoy a través del marco de buena arquitectura. ¿Quiénes somos en Clouster? Clouster, nuestro enfoque en este momento es ayudar a empresas como ustedes a adoptar y consolidar el uso de la nube, la computación de la nube dentro de sus organizaciones. Actualmente somos partners advanced de AWS, hemos implementado más de 100 proyectos exitosamente con miles de dólares de experiencia y nuestro proceso está muy enfocado en que desde el momento uno, desde el momento de crear una nueva carga de trabajo o si vienen de una infraestructura on-premise, es decir, desde la migración, tengan un buen gobierno de la nube, tengan las estaciones de una manera organizada, transparente, informada y eso digamos es nuestro enfoque. La parte de seguridad anteriormente se veía como un adicional, un tema que se veía como que ponía uno sobre cualquier infraestructura. En este caso la seguridad debe ir embebida en cualquier proyecto desde su etapa inicial, digamos la nube permite que esto se haga de una manera mucho más fácil, digamos mucho más incluida dentro de todo el proceso y es uno de los puntos que me parece importante que los nuevos usuarios de la nube lo tengan claro que ya no es un reto la seguridad en digamos en el momento de iniciar un proyecto o de expandir sus proyectos en la nube. El tema de DevOps que cada organización lo maneja diferente o cada organización tiene su manera manera de hacer sus procesos de integración de infraestructura con sus aplicaciones es algo que para nosotros es muy importante y es nuestra práctica principal. Aquí no solamente es implementar servicios sobre la infraestructura, sino adicionalmente ayudarlos a cómo pueden consolidar esa práctica al interior de sus organizaciones. Y por último la analítica que en este momento no es una no es un adicional, no es un tema que para digamos para las organizaciones deba ser como también algo que esté lejano, sino básicamente surge o nace de la cantidad de información que está en sus mismos digamos servicios, en sus mismas aplicaciones permitimos y habilitamos las herramientas que les puede permitir hacer un mejor análisis de sus datos. Eso digamos es nuestro enfoque como organización y en esta ocasión lo que queremos es ayudarles a cómo lo que tienen actualmente en sus nubes, en este caso pues los que son usuarios de AWS, cómo podrían hacer mejor uso y tener mejor información sobre las herramientas que les permitiría tener un buen marco de arquitectura de NOVE. No siendo más, esta es la digamos entrada a pues toda la información que van a recibir hoy y que con gusto al final de la presentación pues estaríamos respondiendo dudas o preguntas y aclarándoles cómo les podemos ayudar en consolidar ese camino a la NOVE. Rick, adelante. Gracias Leo. Sí, entonces, bueno como lo dijo Leo, el día de hoy nos vamos a enfocar en el marco de buena arquitectura, el World Architected Framework y cómo este nos ayuda a determinar los elementos que podríamos mejorar en nuestras cargar en nuestras cargas de trabajo desde diferentes perspectivas. Entonces, quisiera empezar con una breve encuesta con ustedes para saber cómo estamos, en qué punto estamos y les voy a pedir que ingresen a esta URL. les voy a copiar el link por el chat para que lo puedan acceder directamente. y podamos darle a hacer unas breves preguntas para entender en qué punto están. La primera pregunta es en qué etapa de ese proceso de adopción de la nube se encuentran y es básicamente tomando en cuenta lo que mencionó Leonardo de esas cuatro grandes fases, la fase de proyectos, la fase de fundamentos, consolidación y reinvención, de acuerdo a esa definición. Perfecto, tenemos 7, 8 voltios, entonces tenemos una mayoría en una etapa de proyectos, más o menos un 30% en la etapa de consolidación y un menor grupo en fundamentos. Perfecto, ahora quisiera preguntarles, ¿qué reto consideran más importante cuando hablamos de TI? La seguridad, la confiabilidad, el rendimiento, la gestión del costo o la operación, la excelencia operativa. Ok, claramente tenemos un ganador aquí, es la seguridad, es el aspecto más importante desde la perspectiva de TI para ustedes. Perfecto. Ahora, una última pregunta para estar, entender el estado en el que se encuentran y es, ¿cuál de esos mismos aspectos consideran que se encuentran más maduro en su operación, en su organización? La seguridad, la confiabilidad, rendimiento, la gestión del costo o la operación. Ok, entonces tenemos una mayor presencia de confiabilidad y rendimiento en esta audiencia de hoy. Perfecto. Ok, listo. Entonces aquí ya tenemos algo de contexto. Voy a enfocarme entonces en, voy a volver al contenido, a la presentación y vamos a empezar a hablar de estos diferentes aspectos. Entonces, ¿qué es el Well-Architected Framework? Los pilares, que ya indirectamente los mencionamos. Seguridad, confiabilidad, rendimiento, optimización de costos y excelencia operativa. Y, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de Well-Architected Framework en nuestras cargas de trabajo? Entonces, en esencia el Well-Architected Framework está diseñado para proveer un mecanismo estandarizado para evaluar y construir soluciones en la nube aplicando las mejores prácticas de los cinco pilares que mencioné. Aplicaciones seguras, aplicaciones confiables, aplicaciones de alto rendimiento que hagan el mejor uso de los recursos y que se puedan operar de manera, de una manera correcta. Entonces, eso es lo que define el Well-Architected Framework. Que esos criterios, esos parámetros, esos aspectos analizar en una solución desplegada en la nube de AWS. Entonces, vamos a ir recorriendo los diferentes pilares y a entender en qué aspectos nos enfocaremos de cada uno para ver y analizar muy rápidamente dónde se encuentran cada uno de ustedes. El Well-Architected Framework se conforma, como les dije, de estos pilares y de unos principios de diseño. Hay unos principios de diseño que son generales y unos principios que son específicos a cada uno de los pilares. Entonces, en los principios generales vamos a encontrar que una de las claves en la buena arquitectura en la nube es dejar de adivinar las necesidades de capacidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos encontramos en on-premise, en nuestras cargas, en un datacenter on-premise, en nuestro datacenter local, nosotros teníamos que aprovisionar capacidad considerando unos criterios generalmente especulativos. Y debido a la forma en que se puede provisionar la infraestructura on-premise al tiempo que toma obtener servidores, al tiempo que toma obtener almacenamiento adicional, normalmente la capacidad que se asigna es mayor a la requerida solo por si acaso o pensando en el crecimiento futuro. Entonces, si yo necesitaría, si yo en términos reales necesito una capacidad de 1x, pero provisionar o ampliar esa capacidad me toma, no sé, tres meses de comprar máquinas, traerlas, instalarlas, alistarlas y dejarlas disponibles, pues entonces yo no puedo pensar en la capacidad, en esa capacidad de 1x, sino en la capacidad que requeriría incluyendo ese tiempo en el que voy a estar comprando esa nueva capacidad. En la nube, pues claramente eso es algo que no necesitamos, que no es un problema y que no tenemos que estar adivinando ni provisionando de manera exagerada esa capacidad, sino que podemos estar constantemente ajustando basado en los números reales de utilización. Y ese es un principio importantísimo en la nube, que no, que no, o sea, esa práctica tradicional de sobredimensionar no aplica, no es necesaria, y debería ser de las primeras cosas que yo desecho en mis hábitos de TI. Lo siguiente es poder probar los sistemas en la escala de producción. Nosotros, el principio de consumo de la nube es que yo solo pago por lo que consumo, ¿cierto? Entonces, esto me permite poder desplegar ambientes completos, ambientes tan grandes como lo requiera por el tiempo que necesite. Y eso, a su vez, ¿qué significa? Que yo puedo, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una cadencia de cada ocho días o cada quince días o cada mes desplegar una nueva versión de mi solución y yo quiero probarla en un ambiente muy similar al de producción que pueda tener una capacidad para atender, no sé, digamos, un millón de usuarios. Y yo necesito probar que mis cambios, que mi nueva versión efectivamente satisfaga esa necesidad. Yo puedo provisionar ese ambiente muy rápidamente por el tiempo de la prueba y solo pagar por esa hora, dos horas que duró mi prueba. Y no tengo que hacer una inversión como sí lo tenía que hacer en el escenario on-premise para poder lograr esa misma característica. Entonces, lo que pasaba normalmente es que los escenarios on-premise, pues yo no tenía la misma capacidad de producción en un ambiente de pruebas y pues en realidad solo me daba cuenta si la aplicación y la infraestructura soportada la carga real era en el ambiente de producción porque pues el costo no me lo permitía. También, otro principio importantísimo en el marco de buena arquitectura es automatizar para poder acelerar y facilitar la experimentación arquitectónica. Y aquí, digamos, algo que es nativo de la práctica de DevOps y prácticamente nativo con la nube es buscar aplicar prácticas como la infraestructura como código y la automatización a través de código de scripts con los cuales yo pueda hacer consistentes los resultados. Entonces, la infraestructura como código, un ejemplo de esta automatización, es un mecanismo mediante el cual yo defino toda una infraestructura que utilice mi solución a través de código, de plantillas, de scripts, que lo que me van a permitir es desplegar esa infraestructura muy rápidamente y de manera consistente, que siempre me quede igual. Cuando yo lo hago manualmente y cuando lo hago de manera, sí, no automático, sino manualmente, tengo dos problemas importantes. Uno es el riesgo del humano, el riesgo que adiciona al ser humano al estar ahí metido en el proceso que se pueda equivocar y que pueda hacer las cosas diferentes entre un ambiente y otro. Ah, es que en el ambiente de producción sí me quedó, en el ambiente de cuba me quedo con los discos cifrados, pero en el ambiente de producción no, porque es que se me olvidó darle clic al checkbox. Cuando yo tengo todo ese proceso de provisionamiento automatizado, pues es que puedo hacer ese tipo de cosas de provisionar y desaprovisionar rápidamente todo un ambiente. Entonces es súper importante y hacer los cambios, pues los puedo reversar también de manera automática. Permitir la evolución de la arquitectura. Y este es otro aspecto súper importante en la nube. Y es que aquí entran a jugar varios factores. En el modelo on-premise, yo pues como tengo que comprar esa infraestructura y tener esa capacidad para escenarios de crecimiento, el hecho de evolucionar la arquitectura de mi solución se me hace más difícil, porque yo ya tengo también una inversión comprometida en hardware, comprometida en la manera en que estoy desplegando mi solución. Y pues lo que tengo disponible es lo que tengo desplegado. En la nube constantemente están apareciendo, se están entregando nuevos servicios que podrían, por ejemplo, reemplazar parte de mi funcionalidad, de la funcionalidad que hace mi aplicación, mi solución. Entonces, por ejemplo, no sé, mi aplicación tiene, desarrollamos un modelo de Machine Learning para reconocimiento facial. Ok. Pero ya hay servicios en la nube que yo podría utilizar y me estoy quitando para hacer la misma funcionalidad y me estoy quitando una complejidad grandísima y estoy cambiando la arquitectura a pasar de mantener un modelo que yo estoy entrenando internamente y diseñando y tratando de buscar que sea lo más preciso, lo estoy constantemente que me puede consumir mucho trabajo y lo puedo cambiar fácilmente por consumir un API de un servicio que pronto es más sencillo de entrenar. Y eso lo puedo hacer en la nube, en un premise probablemente no tengo ese servicio y no es tan fácil hacer esa integración o las implicaciones que me pueda tener de manera en la arquitectura de la solución. Entonces, esa evolución de la arquitectura es algo mucho más fácil de lograr y debe mantenerse muy presente. No podemos quedarnos estáticos. Cada vez tenemos más servicios que pueden mejorar el costo, el rendimiento, la simplicidad, la confiabilidad de mi solución. Guiar la arquitectura a partir de los datos, no a partir de suposiciones, no a partir de especulaciones. Y esto es también importantísimo porque en la nube pues yo puedo instrumentar tanto detalle como yo quiera, tan profundo como yo quiera. ¿Sí? Y esos datos me dan la información necesaria para poder hacer los ajustes correctos en la arquitectura, hacer el cambio donde lo necesito, no porque creo que es ahí, sino porque tengo una evidencia basada en datos que me dice que el punto más lento es este, el punto más frágil es este, el punto más inseguro es este. Y con esos datos yo puedo realmente tomar una mejor decisión en la arquitectura de mi solución. Y el último principio general es la mejora a través de los días de juego. Los game days básicamente son escenarios en los que simulamos la falla de todo nuestro sistema desde diferentes aspectos. Falla la red, falla, hay un bridge de seguridad, se cae un data center, no puedo desplegar actualizaciones, simulo escenarios de ese estilo para ver cómo está mi solución en capacidad de responder qué tan resiliente es mi solución, qué tan resiliente es mi equipo, qué tan preparado está mi equipo para poder atender esos incidentes, esas situaciones. Entonces, digamos que esto se hace a través de todos los pilares, todos estos principios aplican de manera general a los pilares que mencionamos. Entonces, vamos a entrar a a los pilares, a los diferentes pilares y ver cuáles son esos principios de diseño importantes que son presentes en cada uno de ellos. Entonces, pensemos primero en cuál es el objetivo del pilar de la seguridad y cuál es la premisa. Es básicamente la habilidad de entregar valor mientras protegemos la información, los sistemas y los activos a través de estrategias de evaluación y mitigación del riesgo y del daño. Entonces, es a veces uno escucha personas que hacen afirmaciones tan confiadas como no, es que yo tengo un WAF, un firewall de aplicación, de aplicación web y eso es lo que me mantiene seguro. Y pues, digamos que la seguridad tiene muchos más matices, no es solamente los endpoints públicos, es cómo se protegen los datos, es cómo se protegen en reposo, en tránsito, es cómo gestiono la trazabilidad de los eventos, cómo puedo devolverme en el tiempo para saber qué pasó. Entonces, en seguridad nos deberíamos enfocar en varios aspectos como los siguientes. Una base de identidad fuerte, ¿qué significa? ¿Cómo garantizo yo una autenticación correcta de mis usuarios y de mis, y de mi propio equipo de administración y operación de las soluciones? ¿Qué mecanismos tengo? Para autenticar, también para autorizar, tengo una buena práctica de definición de privilegios, utilizo los principios adecuados de menor privilegio, que la persona tenga el acceso requerido para cumplir su tarea pero que no tenga más de lo que requiere para reducir ese riesgo, si se compromete su identidad, ¿qué impacto puede tener? Entonces, definir unas bases fuertes de identidad. Otro principio es permitir la trazabilidad, poder registrar qué es lo que sucede en mi solución, en los diferentes puntos, en el balanceador de carga, en las aplicaciones, los logs de acceso a las bases de datos, la trazabilidad de los usuarios administrativos, de los operadores, de los procesos automáticos, ¿sí? Para que en caso de cualquier incidente yo pueda llegar y tomar esa información, garantizar que esa información está ahí, está segura, la pueda analizar y poder determinar qué fue lo que pasó. A veces uno escucha casos que, no, es que nos hackearon y no sabemos qué pasó, no tenemos ni idea qué pasó, no pudimos determinar cómo lo hicieron. Imagínense uno quedarse con esa incertidumbre, eso es terrible, porque puede tratar de disparar a muchas soluciones parciales, pero no tiene la certeza de que corrigió la causa raíz, ¿sí? Aplicar seguridad en todas las capas y esto es muy alineado a lo que mencionaba del ejemplo del WAF. El WAF me protege solicitudes en ciertos endpoints y ciertas características, pero no me protege por ejemplo de una llave programática no protegida que me permita acceso a datos en claro, ¿sí? Entonces la seguridad estará a todos los niveles, cómo almaceno los datos, cómo controlo el acceso a ellos, cómo protejo la infraestructura donde está desplegada mi solución, mi aplicación, los endpoints públicos, la superficie que expongo al internet, recuerden que todo lo que está en internet está expuesto de alguna manera y está en riesgo. Sí, constantemente. Si no lo han hecho, fíjense por ejemplo en los logs de sus endpoints públicos y van a darse cuenta la cantidad de bots y de ataques que constantemente se presentan en cualquier aplicación. Lo único necesario es tener una IP y ya eso es suficiente para ser potencial victim. Automatizar las mejores prácticas de seguridad. Recordemos el principio de la automatización y es que esto nos garantiza que al automatizarlo tenemos consistencia para su generación, su creación, su configuración y respuesta automática ante los eventos. Entonces, son esos dos aspectos deben jugar en conjunto. Proteger los datos en tránsito y en reposo. no, es que yo tengo un certificado de SSL y con eso ya está seguro mi sitio. No, eso no es necesariamente cierto. Ahí lo que estoy protegiendo es la información en tránsito entre el cliente y el servidor. Pero de cara del cliente solo está autenticando, o sea, solo estoy autenticando al servidor para el cliente. Al cliente le estoy diciendo sí, yo soy Cloudster y este certificado que lo expidió un tercero garantiza que yo soy Cloudster. Pero yo no estoy seguro de que, de quién es el cliente si no tengo una buena base de identidad fuerte. Y ahora, otra parte, esos son los datos en tránsito. Ahora, los datos en reposo. Los datos en reposo es cuando están almacenados en los discos, en los repositorios, cómo los protejo. ¿Qué pasa si alguien tiene un acceso al disco físico? Pues, bueno, físico dentro de mí. Sí, al disco de mis máquinas, al disco de mi base de datos. Puede simplemente copiar unos bloques del disco y ya está, y ya tiene datos, ya puede sacar datos. Entonces, ¿cómo protejo, cómo cifro mis datos? ¿Qué estrategia de gestión de llaves para proteger los datos en tránsito y reposo utilizo? Y prepararse para los eventos de seguridad. aquí la pregunta nunca es si me va a pasar, es ¿cuándo me va a pasar? Y cuando uno tiene presente eso, uno puede prepararse para esos eventos y tomar las acciones necesarias para prevenirlo. Y ahí entran, por ejemplo, los game days son una forma efectiva de probarse a uno mismo cómo está dentro de un aspecto como la seguridad. Entonces, quisiera hacerles nuevamente unas preguntas esta vez relacionadas al pilar de seguridad. Quisiera saber cuál es el aspecto de seguridad de los que mencionamos ahorita que ustedes consideran más fuerte en la organización para hacernos una idea. El link está en el chat para los que no lo han Bueno, por favor, participemos. Ok. Bueno, entonces eso está como parejo. Pero claramente lo más débil se ve en la parte de automatización y preparación de ventas de seguridad. Hay un tema más fuerte en los otros aspectos, específicamente en la trazabilidad. Es decir, que hacen una gestión efectiva de logs, aislarlos, protegerlos para evitar el compromiso de esa información, ese tipo de cosas. Quisiera entonces ahora invertir la pregunta. ¿Cuál es el aspecto de seguridad y que considera más débil en su organización? Gracias. Bueno, aquí la idea es participar, ¿no? Sin pena. Esto es anónimo, así que frescos. Ok. Ok. entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos es que efectivamente como se infería de la de la de la pregunta anterior, la parte de automatización de seguridad es uno de los elementos más débiles. Y ahí digamos esto, ¿qué significa? Y en la práctica es que es posible que, por ejemplo, cuando se hace el proceso de configuración, el proceso de setup de esos elementos de seguridad, uno pueda tener inconsistencias entre los ambientes o cosas como la respuesta automática a la seguridad no se esté dando. Digamos que más allá de la funcionalidad propia de los servicios de seguridad que usted está usando, no hay una respuesta automática a ello también. Entonces, listo, súper claro. Vamos a pasar al siguiente, al siguiente pilar. El siguiente pilar entonces es la confiabilidad y vamos a primero esa definición de qué es la confiabilidad y es básicamente esa capacidad de recuperarse de cualquier trastorno, ya sea en infraestructura o en los servicios, es decir, en esa infraestructura base o en las aplicaciones en sí y poder permitir adquirir más recursos para cumplir tanto la demanda como para poder mitigar esos trastornos que se estén dando. Esos trastornos pueden ser, por ejemplo, se cayó uno de los data centers o una zona de disponibilidad en donde estaba mi aplicación. Entonces, esa capacidad de mi solución para poderse recuperar puede ser en otra zona de disponibilidad, en otro data center y continuar el servicio de manera transparente para mis usuarios. Esos errores de confiabilidad a veces son dados por el hardware, por la red, a veces son problemas de aplicación, a veces son problemas de configuración, pero digamos que lo importante acá es tener los mecanismos para poder mitigar esas situaciones y corregirlas de manera lo más automática posible. Entonces, dentro de este pilar de confiabilidad tenemos algunos principios súper clave. Uno es probar los procedimientos de recuperación y eso es algo que se ve en muchas organizaciones que su plan de recuperación, su plan de recuperación de desastres está en el papel pero no está aprobado o se realizan actividades para proteger digamos datos por ejemplo pero no se verifica la integridad y la correctitud de esos datos almacenados, cosas como ese estilo pasan mucho. Entonces cuando se presenta el fallo de verdad al tratar de ejecutar los planes pues se dan cuenta que o se omitieron cosas o que no estaban tan listos para hacerlo. Entonces probar esos procedimientos es supremamente importante para que garantizar esa confiabilidad de mi solución. La recuperación automática de los fallos. ¿Sí? Obviamente si nuestro nuestro tiempo de recuperación necesitamos nuestra solución requiere estar altamente disponible si ese proceso no es automático pues dependemos de personas dependemos de su habilidad dependemos de su disponibilidad dependemos de su velocidad para poder encontrar el fallo y recuperarlo. la mentalidad de automatizar esa recuperación me ayuda a que ese tiempo sea menor. Otro aspecto importantísimo en la confiabilidad es escalar horizontalmente. esto al final lo que hace es aumentar la disponibilidad que tiene mi solución. ¿Por qué? A veces y eso pues pasaba mucho hace hace un tiempo pasaba más ahora tiende a pasar un poco menos ya digamos que las prácticas de desarrollo las buenas prácticas de desarrollo son un poco más acogidas en lo que tiene que ver con la escalabilidad y confiabilidad de las soluciones pero por ejemplo pasaba mucho que las aplicaciones escalaban era verticalmente es decir cuando llegaba a una capacidad X tope lo que tenían que hacer era cambiar la configuración de la máquina o cambiar la máquina por una más grande pero ¿qué pasaba? seguía siendo un único punto de fallo entonces si se caía no importaba lo grande que fuera pues la aplicación la solución no está disponible entonces al escalar horizontal yo reduzco el único punto de fallo o sea lo vuelvo lo vuelvo menos menos crítico porque si me falla una máquina pues tengo otras que pueden atender esa carga que pueden soportar los usuarios que están conectados a mi solución dejar de adivinar la capacidad ya lo mencionamos pues ¿para qué tener sobredimensionado y y es mejor basarse en la información real? entonces ¿para qué escalo si la capacidad de mi infraestructura es suficiente? si yo sé que los recursos están por debajo del 50% ¿para qué tengo 5 instancias? podría tener 3 y posiblemente ahí yo ya estoy siendo estoy cumpliendo con la necesidad de mis usuarios y por último gestionar los cambios con automatización y esto pues también lo he mencionado de manera transversal y es que si lo dejamos como una responsabilidad manual y humana incrementamos la probabilidad del error el factor error el factor humano cuando hacemos todo ese proceso automático buscamos hacerlo lo más consistente posible entonces vamos a volver a nuestra a nuestra encuesta y vamos a hablar de confiabilidad en este caso entonces quisiera de esos aspectos que mencionamos ¿cuáles consideran que son más fuertes en su organización? en su equipo recuerden que el link está ahí en el chat bueno ok nadie más solo 6 personas votando bueno listo entonces aquí al parecer hay una una fortaleza en los procesos de recuperación en esa prueba y garantizar que esos procedimientos existen y son confiables vemos que los otros aspectos son un poco más débiles veamos cuál sería el más débil en nuestra audiencia de hoy el más débil que el más débil lo más débil Ok, bueno. Bueno, al parecer la escalabilidad horizontal y la automatización son los retos más grandes. Aquí, pues digamos que lo que les decía, en la nube para poder hacer a la escala que uno requiere y desea, el mejor mecanismo es la automatización. Listo, entonces volvamos a nuestra presentación y continuamos con el siguiente pilar. Entonces, el siguiente pilar es la eficiencia en rendimiento. Y aquí en lo que nos enfocamos es específicamente en la capacidad de usar los recursos de manera eficiente. Para cubrir esas necesidades que tenemos. Ahí, por ejemplo, lo que nuestro enfoque debería ser mantener esa eficiencia y de acuerdo a la demanda y de acuerdo también a la evolución de la tecnología. Entonces, digamos que hace unos años lo que nosotros teníamos disponible para desplegar aplicaciones eran en esencia instancias, eran máquinas. Máquinas en las cuales desplegábamos nuestras aplicaciones. Pero en la medida en que la nube también fue evolucionando, que es lo que conocemos como IaaS. Pero en la medida en que fue evolucionando, empezaron a producir servicios para desplegar aplicaciones de manera administrada. Y es lo que conocemos como PaaS. Sí, servicios en los que ya no administro máquinas, sino administro cómo despliego mi solución. Pero, administro mi solución, pero no administro las máquinas. Me enfoco es en la configuración y en la disponibilidad de las aplicaciones, pero no en los detalles de la infraestructura. Tecnologías como los contenedores. Son cambios que aparecen con el tiempo. Son tecnologías, la tecnología serverless, que yo debería siempre estar contemplando para determinar cuál es la manera más óptima, tanto para performance como para los otros pilares que debemos tener en cuenta. Entonces, en este pilar de rendimiento, existen unos principios de diseño también bien importantes. Uno es la democratización de tecnologías avanzadas. Y esto es a lo que me refería en algún momento con permitir la evolución de nuestras soluciones. Uno de los principios de diseño. La evolución arquitectónica de las soluciones, básicamente es contemplar nuevas tecnologías para poderlas adoptar en nuestra solución. Y la nube nos permite acceder a esas tecnologías de manera más fácil. Aquí todos los servicios de la nube están disponibles a la distancia de una tarjeta de crédito. O sea, no necesito hacer grandes inversiones on-premise y hay muchos servicios que no podría tener de hecho on-premise fácilmente. Entonces, el acceso a esos servicios ya está ahí con la nube. Entonces, cualquiera lo puede hacer. No es, no están exclusivos para un centro de investigación, no están exclusivos para las startups con más fondos. No, es, es básicamente están allí y simplemente yo puedo acceder a ellos. Lo mismo la globalidad en minutos. Este, este principio es llevemos las soluciones lo más cerca de nuestros usuarios posible. Entonces, por ejemplo, si mi solución va a atender el mercado europeo. Bueno, pues, si yo despliego mis data centers en Estados Unidos, en América, estoy metiendo de entrada un elemento de distancia de red. ¿Sí? Entonces, es más lenta la comunicación entre Europa y Estados Unidos que si yo hiciera el despliegue directamente en Europa. Pero si mi base de usuarios está desplegada de manera global y necesito tener esa, 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 ese acceso a mi solución en múltiples puntos geográficos. Entonces, la nube me lo va a permitir y yo debería diseñar mis soluciones para poder considerar eso como parte de su diseño. El que pueda estar desplegado en múltiples data centers y garantizar la consistencia de la información, la consistencia de las versiones, todo eso de manera natural en la solución. Entonces, utilizar las arquitecturas serverless, ahí lo mencionaba hace un momento como un ejemplo de la evolución de la tecnología. Y es que, pues, obviamente, en algunos servicios, por ejemplo, tecnologías como Lambda o como los contenedores con Fargate, uno puede tener nuevos, nuevos, más capacidad de manera automática y de manera irrestricta. Mientras que, por ejemplo, con las máquinas, yo tengo que, con la infraestructura, con IaaS, yo tengo que esperar un tiempo de el spin up, el arranque de esas máquinas y la configuración de mi solución dentro de la máquina para que empiece a atender usuarios. Y en esos minutos, que puede ser uno, dos, cinco minutos de arranque, pues, mi aplicación podría estar colapsándose porque no tiene la capacidad necesaria. Con los escenarios serverless, pues, yo puedo tener esa capacidad on demand muy fácilmente. Experimentar más a menudo. Explorar nuevas tecnologías, explorar nuevos servicios, explorar cambios en mi arquitectura. Lo puedo hacer con la nube mucho más fácil. Y un concepto que a mí me encanta, me parece supremamente importante, es la simpatía mecánica. Y esto uno lo puede resumir muy fácilmente con un auto de carreras. Uno no necesita ser el ingeniero que construyó el auto de carreras o alguien del equipo que construyó y diseñó el auto para sacar el máximo provecho. Un piloto no tiene que ser el ingeniero. Pero ese piloto sí debe entender los aspectos más importantes del carro que le permiten lograr el mejor resultado. El piloto debe entender cómo afina la suspensión, cómo afina la transmisión, cómo afina la aerodinámica del carro para que le dé el resultado que busca en la pista que esté corriendo. Entonces, esa misma analogía aplica para las soluciones. Y es, nosotros no tenemos que ser los que construyeron, los que construimos los servicios de la nube. Pero necesitamos entender cómo usarlos en el escenario adecuado y cómo afinarlos para sacar el mejor provecho y para tener el mejor rendimiento con el menor costo y con la menor complejidad. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, vamos a nuestra encuesta nuevamente para entender cómo estamos. desde la perspectiva de rendimiento. Entonces, utilizan tecnologías avanzadas, tecnologías de punta. Tienen, ¿qué es lo más fuerte? Es acceso a tecnología de punta. La capacidad de estar disponibles en múltiples regiones fácilmente y llegar a nuestros usuarios distribuidos geográficamente de manera adecuada. Las arquitecturas serverless, la experimentación con nuevos servicios de manera frecuente y el conocimiento de los servicios que utilizan. Por favor, sin pena. Bueno, esto está muy parejo. Ok. Pensaría que como consecuencia de estos resultados, pues uno diría que claramente hay unos aspectos que son un poco más débiles, como el tema de la extensión global o la simpatía mecánica. Pero díganme ustedes, ¿en qué es en lo que más se consideran más débiles en términos de rendimiento? ¿Sí o menos faltos? ¿Sí? 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 Ok Ok, sí, efectivamente sí eran opuestas esas gráficas entonces la globalidad de minutos y la simpatía mecánica conocimiento de los servicios, de todas las opciones y las posibilidades que puedo sacar para sacar el mejor provecho de los servicios Ok, volvamos a la presentación para llegar a nuestro siguiente pilar que es la optimización de costos y la optimización de costos pues básicamente lo que nos enfocamos es prestar el servicio con el mínimo costo requerido y esto es uno de los retos más importantes para todas las organizaciones en la nube ¿Por qué? Porque no se hace un ejercicio muy efectivo para enfocarse en el control de ese consumo Entonces, adoptar el modelo de consumo Los diferentes servicios en la nube tienen diferentes formas de comprarse Entonces, cosas como la reserva de capacidad me ayuda a reducir los costos El commitment de consumo también me ayuda a reducir los costos pero si yo no entiendo claramente cómo funcionan esos diferentes modelos no puedo aprovecharlo en mi solución Medir la eficiencia de manera global, transversal no es solamente si estoy usando las mejores máquinas las máquinas adecuadas para mi solución digamos pensando en mías sino también todos los demás servicios Por ejemplo, estoy haciendo un uso efectivo del tráfico de datos Estoy haciendo un uso adecuado del almacenamiento A veces, por ejemplo, uno encuentra casos en los que tienen un proceso automático para sacar backups pero nunca han borrado un backup Nunca han hecho consolidación de backups por periodos de tiempo Entonces, no sé, tienen un backup diario por los últimos cuatro años y pues no lo necesitaban y eso les genera unos costos de almacenamiento altísimos Entonces, ese tipo de cosas medir la eficiencia en toda la solución Dejar de gastar dinero en las operaciones de data center ¿Y eso qué significa? Buscar más Al movernos a la nube pues no estamos preocupándonos de aspectos tan básicos como la energía, la luz ¿Qué es la energía? La luz La energía, la red Tema térmico de los servidores La infraestructura física como tal El hardware, el mantenimiento del hardware Eso ya pierde sentido Y ahí ya cuando me estoy moviendo a la nube pues obviamente estoy dejando invertir ese costo que me requiere mantener esos aspectos de mi data center Analizar y atribuir los gastos Muchas veces pasa que encuentro unos escenarios en los que por ejemplo todas las cargas de trabajo están en la misma cuenta no están identificadas no se sabe qué máquinas son de qué solución no se sabe cuánto consumió me llegó la factura y resulta que las bases de datos me costaron mucho pero no sé tengo 10 bases de datos y no sé cuál es la que me está consumiendo más no sé qué aplicación es no sé a qué centro de costo atribuirle entonces cómo puedo identificar ese costo y cómo puedo analizarlo para poderlo optimizar y la utilización de servicios administrados dejar de usar tanto infraestructura como servicio para irse más por servicios administrados y software como servicio entonces plataforma como servicio software como servicio para solucionar las necesidades que tenemos entonces nuevamente vamos a nuestra encuesta rápidamente y vamos al siguiente pilar entonces cuál de estos aspectos considera que es el más fuerte en su organización conocen bien los modelos de consumo hacen una medición efectiva de manera global reducen sus gastos de operaciones en data center atribución y análisis de gastos o uso de servicios administrados ok el uso de servicios administrados va repuntando menos gastos en operaciones en operaciones en data center ok ahora cuáles serían los más débiles que encuentran en su organización medición de eficiencia y atribución de gastos ok interesante y esto es bastante común digamos que no es más bien la norma que no se hace una medición y una optimización del consumo de manera global y no se entiende de dónde viene el costo claramente eso es importante es algo muy común y es algo que se debe abordar siempre bien volvamos entonces a nuestra presentación y el último pilar que es la excelencia operativa y aquí básicamente es nuestra capacidad que tenemos para ejecutar y monitorear nuestras soluciones entregando valor y continuamente mejorando los procesos y procedimientos que lo soportan esto la operación la parte de excelencia operativa tiene más que ver con las prácticas de mi equipo de operación cómo sigo cómo trabaja mi equipo entonces realizar las operaciones como código no hacerlo manual no hacerlo directamente desde la interfaz gráfica sino hacerlo consistente a través de mecanismos de automatización basados en código ¿para qué? para que podamos versionarlo para que podamos controlarlo para que lo podamos hacer consistente y repetible documentación por anotaciones entonces en vez de estar ¿qué sucede con la documentación en tecnología? en el momento en que se terminan los documentos en ese mismo instante ya no son vigentes que en la siguiente hora ya se están haciendo cambios actualizaciones cambios en configuración y ya ese documento murió cuando basamos nuestros documentos generamos nuestra documentación a partir de metadata y tags que colocamos en nuestra infraestructura y en nuestra en los diferentes servicios y recursos que utilizamos pues podemos garantizar que esa documentación es vigente es coherente con lo que efectivamente está desplegado hacer pequeños cambios reversibles esto lo que nos ayuda es a reducir el impacto del error ¿sí? pequeños cambios mejores que grandes cambios con mayor riesgo refinar los procedimientos de operación frecuentemente es saber cómo estamos medir nuestros tiempos medir nuestra efectividad y poder ajustar esos procedimientos para hacerlos mejores constantemente anticipar el fracaso ¿sí? eso inevitablemente va a pasar no solo pensemos en el caso en el caso positivo en el caso satisfactorio siempre pensemos ¿qué pasa si falla X, Y, Z paso? ¿qué podemos hacer? ¿podemos devolvernos? ¿no podemos devolvernos? ya nos toca continuar hasta el final ¿y cuáles son mis alternativas para mitigar ese riesgo potencial? igualmente aprender de los fallos operacionales si uno no evalúa si uno no hace esa reflexión y analiza lo que pudo fallar cuando falló ¿por qué falló? ¿cuál fue la razón? ¿cómo se hubiera evitado y previsto pues simplemente está condenado a repetirlo? entonces es un principio básico de preparación y de mejoramiento continuo que debería aplicar en el escenario operativo en las soluciones en la nube entonces vamos a nuestra encuesta rápidamente esta es nuestra de nuestras últimas preguntas sobre cómo están desde la perspectiva de excelencia operativa ¿cuál es? ¿qué es lo que consideran que tienen más fuerte? ok aprender de los fallos operacionales operaciones como código ok bueno entonces ¿cuáles serían los más débiles? aquí ya hay varios candidatos miremos cuáles serían nada más hayan cinco votos ahorita ok pequeños cambios reversibles parece que es lo más lo más fuerte esto es más una filosofía y va muy alineado a las prácticas de DevOps ¿sí? de todo ese proceso de de control del cambio y control y aceleración del cambio ¿no? entonces esos cambios pequeños son más fáciles de gestionar que los cambios grandes en mis soluciones ¿no? listo ahora entonces quisiera hablarles ya como orientándonos a cómo se operativiza todo esto del Well-Architected Framework cómo se vuelve realidad en mis soluciones y existe una práctica que se llama el Well-Architected Review el Well-Architected Review es básicamente un trabajo que se realiza en conjunto con ustedes como usuarios de la nube como consumidores de los servicios de nube y un equipo de expertos sean arquitectos nuestros consultores en los cuales trabajamos en conjunto para identificar esos puntos débiles y buscar estrategias para mejorarlos desde los diferentes pilares y desde los diferentes principios de diseño del Well-Architected Framework entonces es algo que no es complejo y se enfoca en prácticas muy concretas en cosas ya probadas en la experiencia del mismo AWS en toda su operación de nube y operación e integración con los servicios de nube que utilizan muchísimos de sus clientes y es un proceso que idealmente debería ser iterativo entonces yo tengo mi carga desplegada en la nube hago un review que consiste en analizar hacernos unas preguntas entender qué es lo que pasa dentro de mi solución en los diferentes pilares hacer un plan de remediación en el cual se ajustan y se mejoran esos aspectos más débiles y ya entonces pasamos de un punto A de un estado A a un estado B en el cual estaríamos mejor que antes pero pues no siempre hay cosas que mejorar y cosas que mejorar tienen que ver con de pronto habían más ítems importantes a resolver pero también tienen que ver con cómo aparecen nuevos servicios que podría usar para reemplazar cosas que yo ya tengo en mi solución y que me harían más fácil de mantener más confiable o que me harían me mejorarían el rendimiento o la seguridad de mi solución entonces por eso se habla de que esto es iterativo porque tanto los servicios que tenemos disponibles como la obsolescencia de mi propia solución va aumentando en el tiempo entonces por eso hablamos de un proceso iterativo ¿Cómo es ese proceso de un review? Entonces nos reunimos su equipo técnico y de negocio y nuestro equipo y a través de el Well-Architected Framework y un tool asociado al Well-Architected Framework que es básicamente un mecanismo para trazar esas preguntas y poder entender y registrar qué es lo que sucede y a partir de ellas nosotros generar un plan de remediación para poder ajustar esas falencias que se encuentran en las diferentes cargas entonces digamos que la invitación aquí es bueno ya teniendo una idea un poco más amplia de lo que es el Well-Architected Framework ¿Cuáles son esas soluciones que tienen en AWS y que no están tan seguros que sean Well-Architected? ¿Sí? Que de pronto hayan percibido hayan identificado que algunos aspectos no son tan fuertes como podrían ser la seguridad la confiabilidad el rendimiento la gestión del costo o su proceso operativo y podemos trabajar en conjunto para hacer un review y poder identificar la mejor manera de ajustar esa carga de trabajo ajustar su infraestructura ajustar su despliegue para ser digamos poder lidiar de mejor manera con esos retos que se plantean en los diferentes pilares entonces quisiera invitarlos a que nos cuenten su reto a que nos cuenten su escenario y nuestro equipo pues se comunicará con ustedes para para poder ver cómo podemos ayudarlos Muchísimas gracias a todos aquí abrimos un espacio de preguntas si tienen algunas dudas o técnicas o de cómo pueden aplicar esto en su negocio por favor este es el espacio para hacerlo mientras voy a compartirles una información que creo que es importante y con esto cerraríamos la presentación voy a aquí a compartir mi pantalla un segundo alrededor digamos de de clúster lo que hemos desarrollado en conjunto con AWS así como lo comentaba Ricardo es cómo podemos en este momento ayudar a que ustedes tengan dentro de sus organizaciones dentro de su cuenta AWS estos beneficios parte de esto es el programa de Well Architecture básicamente es lo que inicia con estos webinars los hacemos de manera recurrente y continua y cómo acercamos esos beneficios a sus organizaciones básicamente de dos maneras ustedes si tienen un consumo en este momento en AWS ese consumo tiene dos maneras de pagarlo pueden hacer directamente con AWS con sus tarjetas de crédito a través de clúster les ofrecimos un beneficio adicional que es transferir su cuenta de pago de AWS a clúster en las mismas condiciones básicamente y por defecto sus cuentas tienen mil dólares de consumo en créditos de AWS para que de esa manera vean y empiecen a percibir los beneficios que como partners de AWS les podemos acercar a ustedes como clientes y traer no solamente digamos un beneficio de pago local en pesos a una a una TRM el día de facturación sino eventualmente pues servicios o valores agregados adicionales como tener un account manager que les permita solucionar dudas o preguntas sobre el consumo que tienen actualmente y en algunos casos si lo requieren extender ese flujo de caja a más de 30 días ese es uno digamos de los beneficios sobre transferir su cuenta de facturación de AWS a clúster otro beneficio y tiene que ver con lo que acabamos de presentarles es extender y empezar a iniciar a aplicar el tema de web arquitecto si ustedes tienen una cuenta de AWS si están consumiendo un monto mensual en este momento ese consumo como tal es como un recibo de cualquier servicio público que lo pagan e independientemente si lo están haciendo bien o mal lo tienen que seguir pagando de digamos en el consumo que les genera ese digamos ese uso mensual de esos recursos ¿cómo podemos ayudarles a que aprovechen los beneficios de este programa básicamente con lo siguiente? Ustedes si están pagando digamos ese monto mensual no obtendrían digamos ningún beneficio adicional a los servicios que consumen con AWS nosotros aquí el el arquitecto review digamos les trae no solamente el beneficio de que hagamos una revisión de su carga de trabajo en su cuenta si tienen varias cargas de trabajo podemos hacer varias revisiones esto aplica por cada carga de trabajo o aplicación y ahora adicionalmente a esa revisión definir como lo mencionó Ricardo un plan de remediación y una ejecución de esa remediación que les permita no solamente ese consumo que están haciendo este cuando hablo 5 mil dólares es el costo de esa revisión que de alguna manera lo que va a hacer Cluster es ofrecer estos tres servicios y los va a devolver en créditos al final de esa revisión que les va a permitir hacer identificar ese punto en el cual están actualmente y llegar a un punto B digamos por básicamente el mismo consumo que van a tener en su cuenta en ese periodo de tiempo un ejemplo si ustedes consumen 2 mil 500 dólares al mes estarían prepagando dos meses esos dos meses van a recibir estos beneficios y al final de esos dos meses van a recibir esos créditos adicionales y tendrían un digamos un beneficio adicional que es ayudar a crear las capacidades dentro de su equipo a través de una clase o una capacitación que la denominamos Masterclass de World Architect en el cual cada uno de estos temas los vamos a profundizar vamos a hacer dos tracks uno por enfocado a industria general y otro enfocado a industria financiera en el cual vamos a hablar de cómo esas buenas prácticas las pueden operativizar dentro de su dentro de su cuenta dentro de su aplicación y así pues no solamente recibir esto como digamos como valor a su sumo sino que adicionalmente generar esas buenas prácticas y esos servicios que les permitirían a ustedes empezar a desarrollarlas al interior de su organización si esto es de su interés acabamos de dejar en el chat del de 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 zoom los links donde pueden no solamente obtener esta información pueden ser contactados por alguien de nosotros sino que adicionalmente van a poder descargar un ebook con esta información que acaba de presentar Ricardo no siendo más pues si hay preguntas este es el espacio de todas maneras al llenar el formulario podemos estar en contacto con ustedes por favor denos la autorización de contactarlos y estaremos haciendo eso de manera pronta en los próximos días alguna pregunta no veo ninguna en el chat si no es más agradezco a todos los asistentes que llegaron puntualmente nos extendimos unos minutos más pero creo que el contenido es lo suficientemente valioso y pues el cierre que les acabo de presentar a las personas que lo vean como algo que pueden utilizar y aprovechar dentro de sus organizaciones no duden en contactarnos no siendo más les agradecemos a todos una feliz tarde y gracias por su tiempo y gracias y gracias y gracias y gracias